Bueno, los objetivos es hacer una excelente clasificación general y un objetivo en común es que nos logremos llegar la victoria en esta Vuelta a Colombia y lograr ser campeonas. Yo creo que llego en una excelente forma deportiva, me encuentro muy bien. Después de la llegada en Europa también estoy en el campeonato nacional que creo que me terminó de dar un plus para lograr llegar a esta Vuelta a Colombia y afrontarla de la mejor manera. Creo que tenemos un equipo muy fuerte, es sin duda algo muy claro. Tenemos niñas escaladoras, tenemos la joven Sara Moreno que es una niña que está muy fuerte en la subida. Tenemos a Yesenia que viene de ganarse la montaña en Andalucía una Vuelta muy tesa, de mucho nivel. Tenemos a Elizabeth Castaño que es una corredora muy potente y tenemos a nuestra sprinter que es Vanessa Martínez. Entonces creo que es un equipo muy completo con el que vamos a hacer excelentes cosas.